Hola, Bárbara, ¿qué tal? ¿Qué tienes contigo? Pues aquí tengo a Matt, un pichón de Torcaz, muy salado, ¿verdad? ¿Soy salado? Mucho. Estoy aquí un poco extraña porque me han sacado del nido para hacer de actor y no sé cómo ubicarme en esta nueva situación. Bueno, queríamos hablar de dónde podemos acudir si encontramos un huérfano de ave o de fauna silvestre en general. Quizás muchos no sabéis que igual que para perros y gatos solemos contar con el Centro de Protección Animal o protectoras de animales donde llevar ese huérfano de perro, gato o por ejemplo conejo de animal de compañía para la fauna silvestre existen los centros de habitación de fauna silvestre que se lo denominan CRAS o CREA según la comunidad autónoma y suelen ser provinciales. En casi todas las provincias hay uno, depende de la comunidad autónoma, de la Consejería de Medio Ambiente. Entonces, en estos centros cuando nos encontramos un huérfano de fauna silvestre o un animal herido en principio podemos acudir a ellos para que le asistan, le rehabiliten, de ahí la palabra rehabilitación y luego rehabilitar implica que lo van a liberar de nuevo al medio natural para que tenga una segunda oportunidad. Sin embargo, ¿qué va a pasar? En el caso más habitual que es encontrarnos aves en apuros, pues muchas veces ese centro de habitación de fauna silvestre no va a querer realizar este trabajo con los huérfanos. Esto es el caso sobre todo de las aves que no estén dentro de las 300 que están catalogadas como de protección especial o en peligro de extinción, el otro tanto de aves, la gran mayoría que tiene una protección básica como pueda ser la paloma bravía, la paloma zurita, la paloma torcada, la torto, la algorrión o el mirlo, todas estas, las de protección básica, todas tienen la misma, pues va a depender del centro de habitación provincial que quiera o no, depende de esta política de cada centro en concreto. Entonces, cuando nos lo contremos tendremos que llamar y preguntarles oye, me he encontrado una cría de gorrión, ¿te haces cargo y luego lo rehabilitas y lo sueltas? Sí y no. Entonces, en el caso de que sí, en principio deberíamos confiar en ellos y acercar el huérfano al que tiene el permiso de evitar esta fauna silvestre, que son ellos. ¿Y qué pasa si nos dicen que no? Pues que a veces incluso con erizos camaleones hemos recibido respuestas negativas para otro tipo de fauna. Pues ahí tenemos el tema de que nosotros somos los que tenemos que ayudar a ese animal. Entonces, lo que tenemos que hacer lo primero es acudir a un veterinario de exóticos para que nos digan si está herido, si está enfermo, si está desnutrido, cómo se cría, cómo se tiene que rehabilitar. Y bueno, queríamos hacer un inciso de que es muy injusto, puesto que, por ejemplo, las aves que menos son admitidas en estos centros de rehabilitación son las catalogadas como cinegéticas, las que se permite su disparo, como puedan ser las hurracas, las palomas y también, por supuesto, las gaviotas. También son repudiadas en la mayoría de las especies más habituales que podamos rescatar. Y esto es muy triste, puesto que, como os estamos contando, tienen el mismo grado de protección legal en nuestro país que otras especies que muchas veces sí que se admiten. Y a nivel europeo, si tú vas a cualquier centro de rehabilitación de fauna silvestre, no van a hacer ninguna distinción con un pollo de torcaz, con un pollo de paloma bravía, con un vencejo, independientemente de la especie, le van a dar el mismo trato, el mismo trato bueno, veterinario y demás, y le van a ofrecer esa rehabilitación. Solo en este país encontramos una arbitrariedad de criterios de admisión y de protocolos de actuación y demás en nuestros centros de rehabilitación de fauna silvestre. ¿Y qué pasa si el polluelo está herido o enfermo? Claro, eso es otro tema. Aunque le admitan. Normalmente, cuando estamos hablando de especies sin protección especial, Sí, gorriones, mirlos, palomas. Y nos encontramos una larrota, una patarrota y demás, un bucho abierto, cabeza abierta, pues en general los centros de rehabilitación no van ni siquiera, o una infecciosa que se pudiera tratar en una semana y curar, pues no van a hacer ese paso, entonces normalmente estos animales van a ser directamente sacrificados. Esto es así, normalmente cuando llamas no te lo van a decir, pero es así. Entonces, conveniente... Vamos a que entréis a ver las estadísticas de lo que entra y lo que sale, de los centros de rehabilitación de fauna silvestre, y bueno, mucho se queda lamentablemente por el camino. Es un doble problema, el especismo, que hemos dicho, el tratar a cada especie de manera diferente, incluidas las que tengan el mismo grado de protección, y una ausencia de recursos, puesto que las consejerías del medio ambiente no dedican los recursos suficientes para que estos centros puedan funcionar adecuadamente en personal y material y demás. Entonces, si nos encontráramos un polluelo pocho, por enfermedad o por una lesión, lo más conveniente siempre es pasar por el veterinario exóticos. Hablamos de veterinario exóticos en contraposición al veterinario perros y gatos. Pues no es que sean animales exóticos, es fauna silvestre autóctona, pero se llama así al veterinario de otros animales, especialista, por ejemplo, en aves. El veterinario privado es el que se encarga, en general, de tratar los otros animales de compañía, que incluye las aves, por ejemplo, y otros mamíferos, pues se denomina exóticos, aunque puedan evidentemente conocer cómo tratar un animal autóctono en este caso. Pero no vamos a ir a los perros y gatos porque no va a servir para nada, ni tampoco a uno ganadero. Entonces, acudiríamos a un veterinario para que nos diga el estado de ese animal, si podemos hacer algo por él porque no está todavía en el punto de poderlo llevar a un centro de rehabilitación, porque allí no le van a dar ciertas atenciones. Claro, también hay que pensar que en el centro de rehabilitación van a entrar 100, 200 huérfanos al día, o aves en apuros y algunos mamíferos, entonces no va a ser el trato, pues puede ser distinto, y ya hemos dicho que los recursos que tienen no son adecuados y son bastante limitados, y tendréis que valorar bien. Siempre puedes hacer la primera fase si está muy grave y luego llevarlo a la siguiente al centro de rehabilitación, o bueno, si está sano, simplemente es huérfano al centro de rehabilitación, o por lo menos valorarlo y ser consciente de cómo llevas a los animales al centro de rehabilitación, Es curioso que en algunos centros admitan, por ejemplo, la paloma zurita y la paloma torca, pero a veces no admiten la zurca y la paloma bravía, esto es totalmente arbitrario, puesto que en general dicen que no tratamos temas urbanos, domésticos o plagas, bueno, independientemente de cómo lo quieras llamar, y cada vez usar una excusa diferente, y la mayoría de estas aves son recogidas en núcleo urbano, sean palomas torcaces, sean zuritas, o sea la que sea, no suelen ser en general recogidas en zona rural. Bueno, pues hasta aquí las consideraciones de dónde acudir cuando nos encontramos un pichón huérfano, un pollo huérfano o una verida al centro de rehabilitación, si bien hay que pensar si siempre podemos ir a ese centro de rehabilitación o las consecuencias a las que nos atendremos. Lo último que sí, que muchas veces también de excusa te dicen, por ejemplo, nuestra especialidad, que son las palomas bravías, hemos encontrado tanto la excusa de plaga, bueno, hay 6 millones de bravías, 100 millones de gorriones, lo de la plaga habría que ver lo que significa para ellos, el tema de, no, perdona, es que es una ave doméstica, no, la paloma bravía es una ave silvestre, dejar eso también claro, incluso han llegado a decirnos, no, es que la paloma bravía es exótica, no, perdona, es una ave autóctona, entonces, bueno, a veces te encuentras justificaciones de lo más valioso que pintas, que es simplemente una excusa para decirte, no, no me da la gana atender palomas bravías, por ejemplo, o palomas torcadas. Pero bueno, que todo el mundo sepa dónde está su centro más cercano de rehabilitación y que bueno, que luego no se llame a, o no piense, hay, han matado al animalito que yo he llevado, bueno, hay unos protocolos en función de cómo entre ese animal o qué animal sea y eso hay que saberlo y a partir de saberlo uno puede hacer más o menos yendo al veterinario por salvar ese animal o a ese animal herido o huérfano. Evidentemente, siempre que el centro de rehabilitación sea de calidad, os lo recomendamos, puesto por ejemplo para aves, pues van a pasar por un sitio veterinario, van a alimentarlos lo mejor posible, luego van a tener voladeras para poder entrenar, además van a formar grupos de huérfanos, que es muy importante que cuando no tienen familia, luego agarran un grupo de su misma especie y no se humanicen, se agarran un grupo, o sea que... Sí, en los centros hay voladeros. Querían ellos poder ofrecer eso que un ciudadano en su casa evidentemente no puede ofrecer para rehabilitar y no tiene los conocimientos. Sí, bien, bueno, ya sabemos que para pichones y palomas bravías y el resto de columbas, pues, gracias a Dios, tenemos toda la información en vídeos y en la web y podremos hacerlo de manera perfecta. Bueno, pues hasta aquí los centros de rehabilitación y ciertas consideraciones. Gracias.